Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte una herramienta fantástica para la terminal una herramienta que tienes que tener siempre ahí para que te ayude porque básicamente es una herramienta de ayuda sobre esta herramienta ya he creado algún vídeo que otro pero creo que es necesario insistir sobre ella porque es una herramienta súper cómoda, súper práctica y que te va a ayudar muchísimo se trata de un reemplazo de MAN y tú dirás ¿MAN? ¿de qué me estás hablando? pues sí, MAN es esa herramienta para las ayudas cuando pones por ejemplo MAN TAR y te da la ayuda sobre TAR pero ya has visto o ya puedes ver que la ayuda sobre TAR es una ayuda realmente brutal te da muchísima información pero en muchas ocasiones lo que sucede cuando nos envían una gran cantidad de información es que al final básicamente nos vemos aturullados no sé exactamente si esta palabra es pero bueno, nos vemos colapsados por tanta información y en muchas ocasiones lo que estamos buscando es una respuesta rápida y sencilla de lo que necesitamos efectivamente podríamos utilizar chat GPT ¿pero para qué? si tienes una herramienta súper sencilla que puedes utilizar, instalar y poner en marcha en tu terminal en un momento y es precisamente de TIL, DIR de los que te hablo ¿TIL DIR? ¿de qué me estás hablando? no, es muy sencillo, seguro que lo has encontrado en alguna ocasión es TLDR que significa demasiado largo para leerlo es un acrónimo en inglés que es más o menos eso bueno, pues TLDR que tiene distintos clientes que puedes utilizar se trata de una herramienta que lo que hace es simplificar al máximo lo que te muestra MAN de manera que en lugar de y te lo voy a poner aquí si pones MAN TAR tú fíjate todo lo que ha salido y ahora si pones TLDR TAR esto es lo que te pone simplemente una herramienta para archivos y luego, y aquí es donde viene la parte fundamental ejemplos y normalmente estos ejemplos que muestra son precisamente los ejemplos que en general vas a utilizar son ejemplos que, pues, ¿quién no va a crear un archivo a partir de otros archivos? me refiero a un TAR o a un TAR-GZ esto es básicamente lo que hacemos siempre ¿qué es lo que sucede? que si lo haces de uvas a peras probablemente no te acuerdes de cómo había que hacerlo pero con esta pequeña ayuda, con este golpetazo en un momento lo tienes resuelto ¿qué diferencias y qué cosas hay entre TLDR y MAN? bueno, pues las ventajas principales de TLDR es que pues son resúmenes cortos y concisos ya lo estás viendo simplemente una línea que te explica exactamente lo que hace el comando que tienes a continuación y el comando que tienes a continuación como te decía anteriormente simplemente te muestra algo que haces de forma habitual o algo con lo que probablemente te vayas a encontrar por ejemplo, extraer un archivo en un directorio es algo que probablemente te vayas a encontrar luego, por otro lado, tiene una interfaz intuitiva ya has visto que simplemente ha sido un TLDR TAR tiene muy pocas cosas TLDR-H fíjate que pocas cositas tiene TLDR-L te muestra todos los archivos que tiene TLDR-H otra vez fíjate que te permite especificar un archivo markdown te permite seleccionar con F con la P te permite seleccionar la plataforma para que la muestres esta es importante la de "-u", porque lo que te permite es actualizar esta herramienta a diferencia de lo que sucede con MAN es una herramienta que es dinámica en el sentido de que continuamente se va actualizando MAN es una herramienta que una vez la tienes instalada pues bueno, depende de otras circunstancias quiere decir, depende de otras ayudas de la ayuda que viene instalada con la aplicación quiere decir si por ejemplo te instalas la versión 3.10 de Python la ayuda que vas a encontrar en MAN va a ser la de Python 3.10 al final viene el mismo o sea, viene el paquete completo el paquete de Python con sus hojas de MAN en el caso de TLDR no funciona así en el caso de TLDR la información todo lo que es la ayuda no la llevan los propios paquetes sino que están en un repositorio y ese repositorio de vez en cuando hay que actualizarlo para que tengas la última información disponible a mí en particular me gusta más así porque hay veces que alguien aporta algo interesante a lo que es la ayuda que te hace ver las cosas de otra manera distinta por ejemplo si ahora actualizo TLDR-U ¿ves? ya me dice que he actualizado con éxito la caché aquí también podemos borrar la caché si hacemos un TLDR-C la borra y ahora TLDR-U la actualiza voy a borrarla de nuevo y ahora voy a poner TLDR-TAR ¿qué es lo que nos dice? que no ha encontrado la página caché porque primero que hay que hacer es actualizar TLDR-Update update TLDR-Update ahora sí ahora la actualiza y ahora ya sí que hago otra vez un TAR y ya tengo la información y por supuesto ya lo estás viendo resúmenes mucho más fáciles de entender TLDR pues utiliza un lenguaje muy sencillo porque es de ti para ti o sea de mí para ti son ¿cómo haría yo estas cosas? son pequeñas chuletas pequeñas ideas como poder gestionar las cosas mejor ¿qué inconvenientes básicamente presenta TLDR frente a MAN? bueno pues que MAN tiene una ayuda extensísima tiene una ayuda brutal tienes ahí todas las opciones que te permite realizar cualquier herramienta TAR no solamente tiene estas 10 recetas para hacer TAR puede hacer muchísimas más cosas y puede ser muchísimo más complicado de lo que estamos viendo aquí lo que sucede que para el 80% de las ocasiones en las que vas a utilizar TAR probablemente con este pequeño recetario tienes más que suficiente por ejemplo bueno con TAR ya te lo he enseñado y ahora ¿con qué objetivo fue implementado TILDR o TELDR o TAL? pues básicamente mejorar la experiencia de usuario TILDR bueno decirte como te he dicho anteriormente que existen muchos clientes para TLDR yo en particular me he decantado por TILDR porque es un cliente implementado en no me va a salir ahora hombre en RAST y como bien sabes yo soy un profundo admirador de RAST así que para instalar TLDR por lo menos para instalarlo en el caso de Ubuntu tendrás que hacerlo utilizando cargo cargo install TLDR no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado en la nota TLDR no mejor dicho TIL TIL TIR así voy a repetirlo cargo install TIL TIR así ¿vale? y luego en el caso de que estés utilizando ARCH MANJARO cualquiera de estos puedes utilizar bueno se encuentra en los repositorios AUR con lo cual la instalación es tan sencillo como un paru menos S TIL TIR en el caso de que estés utilizando paru ¿ves? yo lo tengo instalado con lo cual nada o si estás utilizando YAY YAY menos S TIL TIR ¿vale? eso ya depende si utilizas paru YAR o lo que sea otra cuestión muy interesante es el autocompletado TIL TIR viene con la función de autocompletado y dependiendo de cómo hayas instalado esta herramienta pues la parte del autocompletado se habrá instalado o lo tendrás que hacer a mano y luego por último para conocer dónde está TIL TIR la configuración etcétera etcétera lo que tienes que hacer es TIL TIR menos menos show path y te dice dónde está toda la configuración por ejemplo en mi caso está aquí que vamos a echarle una mirada al config.taml y aquí tienes un poco pues la configuración que yo tengo voy a hacerlo con less ah sí sí lo tengo hecho con less la descripción algunas características cómo se va mostrando cómo se muestran determinadas opciones cuando se puede actualizar no auto actualizar cuando se puede actualizar de forma automática y si se puede actualizar yo en principio no lo tengo puesto de forma automática pero lo podrías poner y luego todo esto pues por ejemplo estilo de la descripción si lo quieres sombreado o sea subrayado en negrita en cursiva cómo quieres el nombre del comando si lo quieres en un color lo quieres en otro color etcétera etcétera respecto al funcionamiento bueno pues ya has visto lo sencillo que es simplemente TLDR y lo que quieras ejecutar por ejemplo ls ahí tienes TLDR por ejemplo lsd qué ventajas tiene por ejemplo lsd es el sustituto que estoy utilizando yo para ls que me permite hacer este tipo de cosas me permite mostrar el directorio en colorines en colorinchis y luego con sus correspondientes iconos etcétera etcétera también podría ser tldr brut creo que sí bueno bueno pues esta no tldr a ver alguna extraña bat a ver si está bat bat por ejemplo es otra herramienta que es parecida un clon de cat efecta ves a esto me refía precisamente con el tema de que es un lenguaje muy sencillo muy cómodo y muy práctico imprime y concatena archivos un clon de cat con resaltado de sintaxis e integración con git así de sencillo y bueno pues esto es un poco lo que quería contarte ya has visto se trata de una herramienta súper sencilla súper práctica y que deberías de tener siempre al alcance de tus deditos para que en el momento que tengas cualquier duda poder tirar mano de ella y nada más espero que te haya gustado este vídeo espero que lo hayas disfrutado y sobre todo espero que le saques partido recuerda que si quieres encontrar nuevas herramientas nuevas aplicaciones nuevos servicios similares a este simplemente te tienes que suscribir y darle a la campanita o no sé qué se hace aquí y nada más nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias!